Ryan García quiere dormir al Pitbull Cruz por llamarlo falso mexicano. Así es, es que Ryan García quiere que su siguiente pelea sea contra Isaac Pitbull Cruz, al que aseguró mandaría dormir y demostrar quién es el verdadero mexicano. Queremos al Pitbull, queremos al Pitbull, traigan al Pitbull, pidió Ryan en un video que publicó Fight Hub. 100% seguro que lo mandó a dormir. El Pitbull criticó a Ryan el año pasado y le dijo que debería estar orgulloso de sus raíces y hablando del boxeo le dejó en claro que para ser mexicano debería tener las agallas y mostrarlo en el ring. Ryan parece molesto de que el Pitbull lo llame falso mexicano y dijo que si se enfrentaran el ganador sería el verdadero mexicano. Él siempre quiere llamarme mexicano falso, dijo Ryan. El ganador es el mexicano verdadero, vamos a hacerlo de esa manera, quiero todo el humo. Y es que luego de su triunfo sobre Devin Henny, en el que sorprendió al mundo al derribar tres veces a su oponente antes de ganarle una decisión mayoritaria, Ryan disfruta de un descanso. Y entre sus planes dijo está ir a México y reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Voy a ir a México pronto, añadió el King Reich, me voy a reunir con el presidente de México.